Isabel necesita tecnología de asistencia. Una joven abre la puerta de un apartamento. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Bien. ¿Pero qué haces acá? ¿No deberías estar en la escuela? No, yo no fui hoy. ¿Habrá que hablar con tu mamá sobre el tema? ¡Marta! Carla y una niña que lleva lentes están sentadas en un sillón jugando con unas muñecas de trapo. Justo al lado de la mesa redonda del comedor charlan Marta y Teresa. Así que Carla no fue a estudiar, pero fue contigo a una reunión a la escuela de Isabelita. Sí, pero igual no funcionó porque Carla como que no entendió muy bien y faltaban como que unos papeles. Pero la maestra me dio este, me dijo que me lo trajera y los mirara y me fuera preparada para la próxima reunión. Marta se muerde el dedo pulgar de la mano izquierda. Bueno, miremos. Aquí te están enviando una carta para coordinar el próximo IEP. ¿Te recuerdas? ¿El IEP? El IEP es donde se reúnen los profesores, los terapistas y el director de la escuela para ver cómo va Isabel y qué puede estar necesitando. Marta sobre un fondo blanco. El año pasado la maestra de Isabel me llamó porque mi hija estaba teniendo muchas dificultades con la lectura. Decía que veía las letras al revés o en desorden o que las confundía. Además, las manitos no le funcionaban muy bien y no podía agarrar bien el lápiz para hacer las letras. Entonces le hicieron una evaluación con médicos y especialistas. Me dieron los resultados del diagnóstico y me explicaron que Isabelita necesitaba más ayuda y que a la escuela se la iba a dar. Entonces hicimos una reunión en la escuela y yo firmé estos papeles autorizando esto del IEP. Ese día me asusté tanto porque estaba hasta el principal de la escuela y yo dije, ¡Ay, Dios mío, la van a votar! ¿Qué habrá hecho? Teresa y Marta hablan en la mesa del comedor. Bueno, lo mejor será que respondas por escrito. Escribámosla de una vez. Teresa saca un bolígrafo de su bolso y Marta se pone unas gafas. Aquí te dan unas fechas. I am in the bellboy in March. ¿Cuándo estás disponible? Marta baja la mirada y asiente con la cabeza. ¿El 20? El 20 está bien. Please, do you have an interpreter? ¿Tú quieres que yo te acompañe? No, no, no. Yo creo que Ramón va a querer ir. Pues además, ya sabes, él todavía no está preparado para que la otra gente se entere del problema de Isabel. ¡Ay, típico! Bueno, si tu esposo no puede ir, sabes que estoy disponible para cuando me necesite. Solo que no le hagas perder escuela a Carla, ¿ok? Muchas veces Marta se ofusca y se confunde cuando le llegan cartas de la escuela referentes a Isabel. Y a la pobre de Carla, que solo tiene 15 años, le toca hacer el papel de intérprete cuando ni siquiera entiende a qué va todo esto. En este país, la escuela tiene que darte un intérprete, pero lo tienes que pedir. Si no, ¿cómo van a saber que tú no hablas inglés? Marta, Isabel no necesita Assistive Technology para la lectura. ¿Asistir qué? ¿Y qué es eso? Te explico. Assistive Technology, tecnología de asistencia puede ser desde un adaptador de lápiz o un computador. Justamente estaba leyendo algo sobre el tema. Déjame ver. Trajame los documentos. Porque como tú sabes, mi hijo Daniel, que iba a entrar a middle school, son otras cosas que está necesitando. Y yo necesitaba tener mi información. En este sitio web... www.fctd.info barra diagonal español The Family Center on Technology and Disability, que te da mucha información sobre el tema y hasta te pone preguntas que tú deberías estar haciendo. Ah, la maestra sí me dijo algo de eso, pero yo en los papeles no vi nada de Assistive, eso que tú dices. Pero en algunos formularios los ponen como Accommodations or Support. Lo mejor es que le preguntes a la maestra bajo qué categoría puedes encontrar tecnología de asistencia. Mira, te muestro. Teresa sobre un fondo blanco. Cuando tienes un niño con desafíos como yo, lo más importante es preguntar. Preguntar todo lo que no entiendas. Consultar con las personas que saben más que uno. Solo así lograrás que tu hijo salga adelante. Marta y Teresa charlan en la mesa del comedor. Mira, te entregó esta información. Te puede servir para tus hijos. Ay, muchas gracias, Tere. No sabes lo mucho que me ayudas. Y a mí también. Marta y Teresa sonríen y mueven sus cabezas. En un salón, Marta y tres señoras más celebran una reunión alrededor de una mesa rectangular. Muy bien. Ya que terminamos de discutir todas las metas académicas para Isabel para este año, ¿hay alguna otra cosa que ustedes quieran añadir? Toda esta reunión la vas a escuchar en español para que la puedas entender. Pero en realidad, la reunión se hizo en inglés y Marta tuvo un intérprete. En el salón de reuniones. Sí, yo tengo un documento donde dice que deberíamos discutir sobre tecnología de asistencia que podría ayudar a Isabel. Yo creo que un iPad le vendría muy bien porque el hijo de mi amiga que tiene lo mismo que Isabel, la escuela le dio un iPad con programas de lectoescritura y le está funcionando muy bien. Señora Marta, usted tiene que entender que la escuela no tiene fondos para comprarle iPads a todos los niños. O sea, nosotros en el IP cuando lo discutimos hablamos de asistencia tecnológica. Eso no significa que uno venga con una lista de productos para cada una de las familias que vienen aquí. Tal vez si enfocamos la discusión en base a las necesidades de Isabel, podemos llegar a alguna solución, ¿no les parece? Yo he visto programas para tabletas que han funcionado muy bien con niños con problemas con motricidad fina, como Isabel. Y hay unos otros programas que son fantásticos para ayudarle con su dificultad en la escritura. Lo primero que hay que hacer es que alguien en el sistema escolar evalúe a Isabel específicamente para tecnología de asistencia. Bueno, tal vez esa sea una manera de empezar. Marta, no sé si usted sabe que en el sistema escolar hay una biblioteca de tecnología de asistencia donde se pueden prestar equipos para que los niños como Isabel puedan ensayar con aparatos y programas para ver cuál funciona mejor. Yo la uso todo el tiempo. Y tenemos algunas tabletas disponibles aquí en la escuela. No son iPads, pero les funcionan los programas de lectoescritura. Muchas veces los padres solicitan un equipo basado en las recomendaciones que les hacen sus familiares o amigos. La responsabilidad de la escuela es identificar cuáles son los desafíos y cuáles las fortalezas que tiene Isabel. Identificar varios dispositivos para ensayar. Hacer una evaluación en el salón de clase con diferentes tecnologías de asistencia. Conseguir la mejor tecnología de asistencia. Y entrenar a Isabel, a la maestra Misos García, a los asistentes y terapeutas que trabajan con Isabel. Y si es necesario, a la familia. En el salón de reuniones. Pues me parece muy bien, pero no me gustaría que pasara mucho tiempo sin pedir lo que realmente se necesita. Porque ella estaría perdiendo un tiempo muy valioso y atrasándose mucho más en la lectura. Yo estoy de acuerdo con Marta. Debemos empezar este proceso lo antes posible. Yo puedo dedicarme las próximas semanas a trabajar con Isabel. Muy bien. Entonces lo que podemos hacer es encontrarnos nuevamente en un par de semanas. Señora Marta, usted se puede llevar todos sus documentos. No los tiene que firmar ahora. Tal vez quiera recibir consejo de la señora García o de Nelly. Los estudia en su casa. Y después nos volvemos a encontrar. Me parece bien. Acordaron reunirse en dos semanas. Marta e Isabel están de nuevo sentadas en el sillón de la sala. Isabel tiene una tableta sobre sus piernas y toca continuamente la pantalla con el dedo índice de su mano derecha. La madre observa lo que hace su hija mientras mira la pantalla de la tableta. Ay, qué maravilla. Isabel toca la pantalla de la tableta con su dedo índice. Pues finalmente Isabelita recibió su tecnología de asistencia, su assistive technology. Tiene un programa que le ayuda para su motricidad fina. Y está utilizando dos programas de lectoescritura diseñados específicamente para las necesidades de ella. Está tan contenta mi hija en la escuela. Yo veo que está progresando muchísimo. Mira, mami. Uy, qué bien. Teresa y Marta están sentadas en el sillón de la sala. Teresa sostiene y lee un documento. Mira, aquí dice que las metas para este año son, si estás de acuerdo, puedes firmarlo. Teresa le entrega el documento a Marta. Marta finalmente perdió el miedo y la vergüenza de decir lo que necesita y lo que piensa. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Y en este país hay recursos que permiten que tu hijo se desarrolle al máximo. Pero necesitamos estar en constante comunicación con los maestros y escuelas. Tere, qué bueno que te tengo de amiga. Te conté que ahora sirvo de voluntaria en las escuelas para ayudar a otros padres. Lo sabía, sabía que lo podías lograr. Ma, ¿puedo tener dinero para que podáis ir? Ay, si no te puedo ayudar. Marta y Teresa sonríen. El niño tiene todas las posibilidades de progresar, de hacer de él lo que él necesite. Y todo está ahí para el servicio, todo está ahí para ayudarlo. Uno oye unas palabras y uno dice, no sé lo que usted está hablando. Uno tiene que preguntar. Uno no tenga miedo si no entiende. Pregunte siempre. Y él aquí ha tenido todo. Por eso ha sobresalido, ha llegado hasta donde ha llegado, porque aquí ha recibido lo mejor. Ya han dado todo. Hay que pelear y hay que hablar, pero... Pero nos hemos encontrado con personas tan buenas. Me interesa mucho aprender de los padres, porque son padres que tienen hijos con el mismo problema que el mío. Y que ya han pasado desde sus frustraciones, desde sus logros y todo. Y que te lo hagan saber. Es una ayuda, es como un apoyo. No tienen... Es un apoyo impresionante. No tienen la idea. Lo importante es que se comuniquen padres con padres. Este proyecto es patrocinado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente la posición del Departamento de Educación de los Estados Unidos.